Aquí sí se tienen que poner de acuerdo, y el jurado hoy día está especialmente evaluando cómo interactúan ustedes en grupo. Esa es la evaluación que realiza hoy día el jurado. Comenzamos con un trío. ¡Adelante, Jaime! Valentina Vega, opción 11. María José Quintanilla, opción 5. Y Karim Cáceres, opción 9. Ángel de amor de Maná. Y Karim Cáceres, opción 9. Ángel de amor de Maná. Y Karim Cáceres, opción 9. Ángel de amor de Maná. Déjame curarte vida, déjame darte todo mi amor. Ángel, ángel, ángel de amor. No te abandones, no te den un besado. ¿Quién nató tus manos a tu el deseo? ¿Quién mató tu risa? ¿Mato tuī dió? Déjame curar de vida, déjame darte todo mi amor Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes amor Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes amor Sorno, opinión de Jaime Coloma, por favor, para el trío Interpretes A ver, me da la sensación de que todavía manejan el grito Como una forma de mostrar energía A pesar de eso, creo que se afiataron bien Y creo que Karin fue la más, como que la que afiataba más el grupo Me gusta mucho, Valentina, cómo te manejáis en el escenario Y es algo que siempre te lo he destacado Y que hoy solamente lo vi de nuevo en Katy María José, creo que lo hiciste muy bien ¡Bien, María José! ¡Al fin! Se puede, María José Se puede ¿Pudieron ensayar algo? De verdad, no las noté muy afiatadas ¿Ensayaron bastante o fue como rapidísimo? No, fue rapidísimo Se notó Se notó Se notó Eso se notó Así que cuando trabajen en grupo Tienen que tratar de hacerlo con más tiempo Amaya, ¿quiere agregar algo? Sí, a mí me gustaría agregar algo Yo estoy un poco en desacuerdo con mi compañero Jaime Coloma Eso es bueno Los labios de rojo Los labios de chocolate Yo creo que cuando uno hace algo en equipo Tiene que respetar el espacio del otro Ya Y vi mucho en Karin una tendencia de invadir el espacio de María José Y de ponerse por delante y taparla Yo, perdón Pueden revisar el video, chiquillos Pueden revisar Sí, Jaime Entonces cuando uno trabaja en equipo Tiene que tener cuidado con no tapar al otro Yo no me voy a justificar ni nada Pero yo lo hice porque Nos sintiéramos todas bien Y todas apoyadas arriba del escenario La verdad es que yo vi eso Ay, ¿desacuerdo en el jurado? Eso es bueno Eso es muy bueno